Todos los días lluvia de manzanas Todos los viernes fresa con chamoy Toda la noche cerdos y canastas Todo presente vuelve a suceder Todos los años trajeron un tornado Luego las vacas volaron sobre la lluvia de manzanas Todo presente va Todo presente vuelve a suceder Toda la tarde matando los minutos Todas las vainas del árbol Todo presente va tornado Todo presente va Te vas Te vas Te vas No, no, no No, no, no Dos alteraciones Yo la guitarra Y tú te ibas Tú te ibas Yo la guitarra Ok Yo me quedaba y tú con la guitarra No, yo No Sol 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 Do farre sol Do ¡Me voy!